Bunkers, desde Chile, en su regreso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vienen aquí los Bunkers desde Chile, no solamente en su regreso a México, sino en su regreso a los escenarios. Un regreso muy esperado, muy pedido por todos los seguidores. Entonces, aquí están para las preguntas que les quieran hacer. Chicos, no sé si quieran empezar hablando de lo que representa para ustedes, regresar a los escenarios y a México. Bueno, sí, somos los Bunkers de Chile, como bien tú decías, y estamos muy contentos porque está en nuestra... nuestro concierto de regreso a México después de nueve años, y a un lugar muy especial para nosotros, como es el Vive Latino. Así que, nada, ansiosos de lo que va a pasar mañana, y esperando que llegue la mayor cantidad de gente posible a nuestro concierto. Muy contentos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, obviamente, pues es inminente el regreso. Todos esperamos a los Bunkers, generacionalmente hablando, y sobre todo a las nuevas... Estas nuevas generaciones que están acá, tienen que aprender que el buen rock no es deslactosado, al contrario, sí se hace con la actitud. Obviamente, pues bueno, Chile y México tienen una buena colección. Obviamente, esta aventura queremos saber hasta dónde va a parar. Sé que el futuro esté sincierto, más aún con la pandemia, no sabemos si vamos a estar mañana o pasado. Pero bueno, acá también hay otro término, yo vengo de síntesis Hidalgo. Ustedes estarán en Pachucargo Fest, y son los más esperados donde hicieron el top, más allá. Ustedes hicieron reventar un poquito más la venta de boletos por el Pachucargo Fest. Pero finalmente, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la situación con ustedes? Esto es momentáneo, ya es como deben ser las cosas, porque nos dejaron a deber y nos quedaron a deber. Muchas gracias. O sea, de hecho, tenemos el año y la gente llena de conciertos en Pachuca y en el resto del país. El hecho ya de volver a subirnos al escenario, reconectarnos con el público mexicano. Y de hecho, mañana vamos a lanzar en vivo, frente a todos ustedes, una canción nueva que ya está rotando en la radio, que se llama Rey. Entonces, es muy significativo eso, tomando en cuenta, lo que te pregunta acerca de nuestro futuro. Sí, es como un nuevo ciclo para nosotros. Estamos retomando no solo el trabajo en vivo, sino que la canción Rey viene a retomar también nuestro trabajo a nivel discográfico. Se van a venir nuevas canciones, se van a venir nuevos conciertos. ¿Y eso? Sí. No sé si... Cuesta, cuesta, cuesta. Vamos a presentarnos acá en la Ciudad de México el día 7 de junio en el Auditorio Nacional. O sea, nos tiene muy contentos porque es la primera vez que vamos a estar en ese escenario tan importante para... Bueno, para todos. Ahí vamos a... Sí. El 7 de junio es el concierto y el 29 de marzo sale la preventa. Y ahí vamos a hacer un concierto más largo y vamos a aceptar también otras canciones nuevas. Así que sí, es el comienzo de un nuevo siglo que esperamos que dure lo más posible. Hola. Acá, saludos. Bueno, dos preguntas, básicamente. Una es un lado un poco más político. Me encanta ver que siempre, ustedes lo dijeron, ¿no? Silvio Rodríguez es influenciado. Y evidentemente, Silvio era un poco más claro en esta época. Pero ustedes también ahorita, lo que está pasando en Chile desde antes de la pandemia estaba en crisis, ¿no? No solo económica, musicalmente. O sea, quitaron muchos foros, quitaron muchos conciertos. En ese aspecto, cuando ustedes regresaron la semana pasada, vio un poco de estallido. Digo, al final del día, para Chile es un poco más difícil no llegar de este lado del continente. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esta lucha social que lleva musicalmente su país? Porque al final del día, vemos muchos chilenos que vivan acá. Y ya ustedes siguen siendo como el estandarte de sigue haciendo música, sigan volteando a ver los foros pequeños. Y la otra es un poco más dedicada a bebé latino. Bueno, 2014 fue la última vez que también se presentaron Exus Nails, que estuvieron después de ustedes. Y ahorita van a estar Red Hot. En este caso, vive que representa a ustedes, ¿no? O sea, son como estelares latinos antes del estelarismo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Chile, al igual que muchos países de Latinoamérica, está yo creo que viviendo tiempo convulsionado. Principalmente, yo creo que el gran tema hoy día en Latinoamérica es la desigualdad. En el fondo que tenemos modelos económicos, en la cual no todos resultamos beneficiados de la misma manera. Que son Chile, hizo crisis, como bien tú dices, hace tres años atrás. Y fue el primer, fue el puntamiento inicial para nosotros volver a ajustarnos. O sea, cuando pasó ahora, cuando la gente salió a las calles en Chile, fue la primera persona que me dijo, hagamos algo, toquemos. Hice un proyecto muy ordinario en Santiago, y otro también en nuestra ciudad que es Concepción, para apoyar el movimiento social y por qué la gente había salido a las calles. Eso obviamente ahora ha ido decantando, estamos viviendo, en el caso de Chile, un proceso de reformular la Constitución. Todavía vivimos bajo la misma Constitución de Pinochet, que fue una Constitución que se hizo, es como un traje a la medida de un dictador. Entonces, básicamente Chile está viviendo como ese tipo de proceso. Y bueno, yo creo que uno como compositor, o como grupo de amigos que toca, no puede estar ajeno a su entorno. Es difícil como hacer vista gorda o mirar para el lado y hacer como que, hacerse como el tonto como de España. Entonces, en el sentido de la banda siempre ha estado un poco preocupado de dar cuenta de su entorno, y de tratear por lo menos, al menos un punto de vista que pueda ser compartido por los demás. Eso para nosotros siempre ha sido importante. Con respecto a la segunda pregunta, es un lugar muy especial. Maya no nos había fijado en eso como de headliner, latino o anglo. Para nosotros es bonito la situación que estamos viviendo, porque nos estamos reencontrando con un país que fue nuestra casa muchos años. Entonces, fue el último lugar donde tocamos antes de parar, fue el primer lugar donde tocamos México alguna vez, en el año 2006. Entonces, como que el video latino siempre ha sido como una especie de bisagra en nuestra historia, siempre ha marcado como ciertos giros que ha tenido nuestra historia como grupo de trabajo. Así que estamos muy contentos de esto, de que sea aquí el lugar donde nos vamos a estar presentando por primera vez después de tanto tiempo.